Irán y Pakistán reducirán las tensiones. Los ministros de exteriores de ambos países acordaron reforzar la cooperación y la coordinación contra el terrorismo, luego de bombardeos cruzados esta semana. Irán, que realizó el viernes ejercicios militares, había anunciado el martes que bombardeó lo que calificó de objetivos terroristas en Pakistán, dejando dos niños muertos. Islamabad respondió el jueves con ataques a bases de separatistas pakistaníes de la etnia baluchí dentro de Irán, que provocaron la muerte de al menos nueve personas, entre ellas cuatro niños y tres mujeres. Pakistán retiró a su embajador en Irán y prohibió el regreso del enviado iraní. Naciones Unidas y Estados Unidos hicieron un llamado a la moderación y China se ofreció a mediar. Las inusuales acciones militares en la porosa región fronteriza de Baluchistán, dividida entre ambas naciones, avivaron las tensiones regionales y exacerbadas por la guerra entre Israel y Hamas. Esa provincia, la menos poblada y la más pobre de Pakistán, aunque rica en hidrocarburos y minerales, es escenario de una rebelión separatista desde hace décadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!